El conductor de un bus está vivo de puro milagro, luego de que fuera víctima de Lampa la noche de este jueves. Se trata de Miguel Barquero Zamora, de 49 años, quien recibió un balazo en el fémur derecho. Ya que me quisieron asaltar y como yo jalé el bus para moverlo, para que me pegaron un balazo. ¿En la pierna? En la pierna, sí. Me siento bien, solo la pierna que la tengo adormecida y me duele mucho. ¿Con pasajeros usted? Sí, señor. ¿Todo bien? Gracias a Dios, por dicha, fui solo yo. ¿Cuántos eran los sujetos? Dos. Según trascendió, los dos zampones se montaron al bus en el sector de Tibás Centro. Luego, por la línea del tren, cerca del plantel de los buses caribeños, en cinco esquinas, balearon al conductor para asaltarlo. Una vez con lo robado en su poder, los asaltantes se dieron a la fuga. Socorristas de la Cruz Roja de León 13 se encargaron de estabilizar a Barquero Zamora dentro del bus. Jorge Quesada, de la Cruz Roja, no se amplía. Al llegar al lugar, en apariencia, fue un intento de asalto a un autobusero. Él mismo presenta un impacto de arma de fuego con entrada y salida de enfermo derecho. Él mismo se encuentra estable, se inmoviliza y se traslada al centro hospitalario. Pese a que la Fuerza Pública realizó un operativo por el sitio del asalto, no pudieron detener a los sospechosos, mientras que al conductor del bus lo trasladaron en condición estable al Hospital México.